¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Una vez más! ¡Otro flow! ¡El podcast! ¡Coño, así sí me gusta! Gente, tenemos la madrina de este lado. ¡Eso! Y no tuya. ¡Jamás! Tenemos a Lo Wanky, que está tapando las caras con la copa. ¡Lo Wanky! ¡Lo Wanky! ¡Joel Tibichow! ¡Eh! ¡Y al lado del Capri! ¡El postre! ¡El postre que no te vas a comer! ¡El 5 leches! ¡El postre! ¿Tú podrías pararte para ver si te ponemos la fresita encima? No, no, no. A mí que ponerme la fresita en automático. ¡Párate, párate! ¡Ay! 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 ¡Así se menean! ¡Locueros bebonados! ¡Eh! ¡Ay, mi madre! ¡Es otro cantico que no se sabe! ¡Come, come! ¡Ántate! ¡Así se menean! ¡Locueros bebonados! ¡Así se menean! ¡Locueros bebonados! ¡Eh! ¡Eh! Y en el medio y en el centro tenemos a Kenji Dan. Gracias, 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 gracias. ¡Uh! ¡Bravo ya! ¡Para, para, para, para! ¡Madrina, párese! ¡Espérate! ¡Espérate, me tocó sumir y me asfixio! ¡No, olvídate de eso! ¡Párate, párate, párate! ¡Así se menean! ¡Locueros bebonados! ¡Así se menean! ¡Locueros bebonados! ¡El diablo! ¡Vivere, coño, que carne! ¡El diablo! ¡Mire! Güey, mi gente, así como ustedes ven, estas mujeres son viajeras. Estos tigres son viajas. Entonces... Estos tigres son viajantes. Viajantes, viajeros. La emoción, el vino y toda la vaina. ¡Miren! Entonces, tenemos un tema que estamos discutiendo aquí, detrás de cámara, sobre estos personajes que van a Santo Domingo, creyendo que se la van a comer en Santo Domingo como viajeros, pero cuando llegan, se dan ¡Po! Y dicen, mierda, pero estos tigres están más duros que uno, porque uno se pasa el año entero trabajando para hacer un viajecito, y los tigres están allá, están el día entero en pinta, todo el tiempo en flow. Dale, Capri. Yo no sé cómo lo consiguen. Literalmente. Porque yo he vivido allá. Toda mi vida. Tú eras rica allá más que aquí. Sí. Otra cosa. Yo allá era rica más que aquí, pobremente. Aquí me están llevando el diablo. Allá yo estaba bien. Allá yo no sabía lo que era problema. Pero yo no sé cómo los tigres de allá, de Santo Domingo, tú no logras distinguir cuál es el viajero y cuál es el que vive allá. Porque todos están bien. Ya sea de tenis, ya sea de pinta, ya sea de montura. Y el que no tiene montura, por lo menos está bien de flow. Y te brinda tu cerveza donde tú llegas. Claro que van a estar bien de tenis. Necesita la Duarte. Eso iba a decir. Yo no sé cómo lo consigue, pero lo que él usa de la Duarte y lo que tú te pones de aquí, se ven igualito y nadie sabe. Chinatown. No. Lo que el problema es que los de aquí cuestan 200, 300 dólares. Y allá con 100 dólares tú tienes palpa. Claro. El profesor le acabó ese problema. Salpa la luz. Ya hay personas que gustan, muchachos. Ya los tigres tienen. Pero ¿y las mujeres? Que cuando yo sé, ok. Yo creo que voy de que linda con dos, tres trapitos de chen. Ay. Allá está toda una mujer. En el campo mío. Bueno, mi campo no, mi pueblo. Tanto alipá. Y no es mentira. Todas. Están montadas. Se ponen cabellos. Se ponen pestañas. Ni que sean chinas, coño. Pero andan adelante tú. O pagan a uno. Ahora, no es por nada. Ustedes son de Bonao, ustedes dos. Piedra Blanca. Pero Bonao no es Bonao. Sí, sí, sí. Pero Bonao, sí. Ok. Pero Bonao, creo que después de Santiago, Bonao es el tercer lugar más importante de la República Dominicana a nivel de todo lo que se mueve. El ombligo. Porque todo el mundo anda pampareado en Bonao. El ombligo del país. Sí, sí. Pero que todo el mundo anda pampareado. Y cuando estamos en tiempo del carnaval, hay que ir a Bonao. Si usted no fue a Bonao en tiempo del carnaval, usted no ha disfrutado el carnaval. El Bonaero es muy comparón. Eso pasa con las mujeres de allá también. Igual que con los hombres. O sea, a las mujeres de allá, además, las de mi pueblo, yo le doy su banda. Literalmente, ya las mujeres toitas están laqueadas. La que no tiene un chapeo, que desde aquí lo manga lo suyo por allá. Las que son joseadoras, que venden su paquita. Hay mujeres... Oye, yo tengo amigas que venden frituras. Y visten mejor que yo, señores. Estando allá en Santo Domingo. Y se dan mejor vida que yo. Porque beben todos los días y yo no me doy su gusto. No tienen el mismo problema que yo. Y yo estoy de aquí en Estados Unidos. Ojalá yo irme para allá en Santo Domingo. Ahora te pregunto. Vete, coge un boli y vete. ¿Verdad? Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Tú compres chain? Claro. ¿Acaso será más barata la ropa que yo compre en chain? Porque allá compren chain también. Sí, claro. Bueno, depende. ¡Claro! Chain tiene dos categorías. Lo que hay que saber comprar. No te dan 30 partes por 3 dólares. ¿Chain tiene dos categorías? Sí, sí. ¿Cuáles son? O sea, tú tienes que saber comprar. Como tú puedes encontrar una blusa en 5 pesos. Tú puedes encontrar una en 60 y en 70 dólares. Hay que saber buscar. Hay que saber buscar. ¿El precio habla de la calidad? Pero es que no. Usualmente, nosotras las mujeres no miramos. Esto es esta ropita de chain. Sí, pero eso ahí era donde íbamos a caer. La percha es lo que vale también. Al final de la jornada. Esta ropita es de chain. Señora, yo no tengo 40 dólares en pinto ahora mismo. Y esto es de chain. Al final de la jornada. Si te ves, ya tú sabes. Al final de la jornada. Galática. Eh, actitud y percha. O sea, tú estás hablando de que tú no tienes 40. Pero yo no tengo 30. Dólares arriba. Mira, Joel anda con una franelita. Que le costó 3 pesos. Párate Joel, por favor. ¡Una vueltecita! 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 ¿Y qué será lo que tiene? ¡Negro! Una croc. Claro. Uno Adidas que no me lo apoya. La franela también. ¡Ey! Pero háblanos de esto. La suerte es que tú no hiciste con la brequita Adidas. Esa es la suerte. O porque ya no hay frío. Párate tú, Kenji. Tú no te he bañado, pero tú estás lindo. ¿Cómo tú sabes que yo no me he bañado? Tú lo dijiste ahorita. No, porque tú lo dijiste. No por el bajo. Tú lo dijiste, tú lo dijiste. ¡Ey! 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 ¡Ey, compadre! ¡Ey, compadre! Una pregunta, una pregunta. Mira, ¿a quién fue que se lo enterramos hoy? Que vinimos todos de negro. ¡Estamos todos de negro aquí! ¡No! ¡No! Es que eso es lo que estamos esperando el entierro. ¡Ah! Estamos esperando el entierro. Lo que pasa es que se lo vamos a meter frío. Tú es que criticas. Porque es para adelante que vamos contigo. No. Tú no querés. Pero y yo. Este es por lo che. Tocó unos chelitos. Lo moché por el medio. Y lo amarré. Para que se vea distinto. Espérate, espérate, espérate. Es de hombre. Espérate. Háblame esa moda. Perdón. Tenemos una nueva diseñadora de moda. Explícame el diseño de eso. Cómo fue que vino y cómo tú lo convertiste. Hay una página que yo compro. Cosas de réplica triple A. Ok. Entonces, como yo no puedo ponerme una Gucci. Porque no tengo con qué. Pues yo lo compro falsificado. Ok. Este me ve lindo, que es lo importante. Ok. Entonces, este por lo che es Prava de hombre. Ok. Yo lo vi. Y cuando lo vi, lo creé. Dije, yo lo moché por el medio con unas tijeras. Me lo amarró ahí. Me sumo. O sea, tú lo rajaste. Espócame aquí. Espócame aquí. Espócame aquí. Yo lo amarré un nudo. Ando con una blusa Prava. Demuestra a la cámara lo que tú hiciste. Espérate. Quítame el micrófono de ahí. Demuestra a la cámara lo que tú hiciste de un principio. Vea. Lo vi en una página que yo compro. Cosas triple A. Entonces, lo moché por el medio. Yo lo vi. Yo dije, diablo de hombre. Pero este te ha cogido informe, a ver. A ti. A ti lo que te gusta es de en blusa. A ti lo que te gusta es de en blusa. A ti lo que te gusta es de en blusa. A ti lo que te gusta es de en blusa. Eso. Güey, mi gente. Para que ustedes vean. Mira, y se ve dura. Para mí eso vino así. No, no, no. Para mí eso vino así. Si ella no hubiera dicho nada, yo pensaba que es una blusa de mujer Prada todavía. Por eso que no vale belleza, no vale nada. A ti tú mató a belleza. A ti tú. Te dijo Joel. Joel, lo que tú dijiste. A ti tú mató a belleza. Mató dinero y todo. Todo. Es la palabra actitud. O sea, usted no tiene actitud y usted se puede como mojón. Llegando, aunque llegue en su Roll Roy. Aunque usted en la discoteca beba blue, si usted no tiene actitud, usted no se va a dar a nadie. ¿Quién? Ajá. Que me mete en la cámara, pues yo estoy. Métetelo en la cámara. Métetelo en la cámara. Métetelo en la cámara. Calma. Ahí ya. El punto no era que tú pararas, pero está bien. Está bien, ¿no? Que para que usted vea el rango que usted tiene que le prestamos atención. No, no, no. Escuchen. Déjame decirle algo. Espérense. Emil, eso lo cortamos en esta partecita. Emil puede hablar de ella. Cuando lo hable... Emil, tú levanta el brazo primero para yo saber. Cuando él hable, él no sale su sonido. No va a salir en la grabación. Dame lo vamos a escuchar ya. Él no va a dar intrusiones. No va a dar intrusiones. Oh, pues tú lo tienes muteado. Sí, sí. Él está muteado, pero lo escuchamos. Él no va a dar intrusiones. Métete a la cámara. Esto. Y seguimos. Y seguimos natural. Puede ser una pregunta que la podemos decir. Pero seguimos normal. Me gustó. Sí. 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 Ok. Y queremos que esto salga bien, coñazo. Seguimos. Ok. Me avisa, me avisa, Emil. Dale. Ya ni sé dónde me quedé, pero... Empieza... La palabra más importante del mundo es el acto. Empieza ahí. La palabra más importante del mundo. Lo pueden googlear. La palabra más importante es la palabra actitud. Una persona... Espérate. Porque tú... Empezaste hablando, yo terminando y ahí no va a salir bien. Cuando yo me calle, tú empiezas a hablar. La palabra más importante... Ok. Mi gente, la palabra más importante es la palabra actitud. Este es mamá huevo de Kenji. No lo corten. Y el mamá huevo de Kenji no tiene actitud. No lo corten. Ok. No lo corten. Hay muchos ricos que se me han quedado y visten caro de verdad. Porque no tienen actitud. Hay unas mujeres por ahí que agarran y compran un poloche y no importa de cuánto sea, y lo cortan por la mitad y le queda bien porque tiene actitud. Lo que yo hago. No, la palabra no tiene. No importa. Manito, yo he andado con polochecito que lo he comprado allí en Rose, que me lo ha costado dos pesos. Dos pesos, literal. De verdad. Y tú ves que yo he escuchado gente que me ha dicho... Y este tipo, ¿qué es lo que se cree? Porque te ve bacán. Y gente que me ha dicho a mí, me ha dicho a mí... No, cuando yo te vi la primera, yo pensaba que tú era el tipo que te la creía que estaba allá. Yo, no, tranquilo, todo frío. Lo que pasa es que tú no me conoces. Tú no me conoces, pero mi personalidad no la puedo cambiar por ti. Claro. Ahora bien, ustedes los hombres corríjame en algo. A ver si estoy mal. Es lo mismo una mujer que esté buena a una mujer bonita. Jamás. No, jamás. Jamás. Ni se escribe igual. Jamás. Gente, ¿tú estás buena o tú estás bonita? Bueno, yo te voy a decir la verdad. Yo soy una mujer que es caída en gracia. No sé lo que yo tengo. Te vas a poner un mono. Gracioso. Yo soy un cuero, cuando tengo un cuero ojo pongo la bala. El tipo que yo mire esto y yo me lo llevé en rana. Y ahí hay... Y no estoy buena ni soy bella. Pero algo tengo, yo sabrán los tigres. ¿Tú tienes la 3B? No sé. ¿Tú tienes la 3B? No, porque no soy barasta. ¡Ay! 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 Yo soy barata. No estoy tratando de invertir yo. No era buena rata. Pero para darme es que darme. Buena, bonita y bendecida. ¡Ah! Amén, así sí. ¿Viste? Bendecida. Lo arregló. Arreglado de ahí a ahí. Me salió debajo de una patana. ¡Qué rico! Quienes que salen debajo de una patana son los tigres que no tienen nada de actitud y por más que se vistan de ropa a cara, tú dices... Oye, real. Yo lo voy a decir así. Yo soy fanático del Tornatra y de Alofoque. Fanático de los dos. Pero son chopos. Pero, bro, esos tigres se pueden poner lo que sea. Y no les queda bien. Lo que sea se pueden poner y no les queda. Yo esos comentarios lo estoy haciendo en público, pero yo me lo he hecho en privado. Digo, bien. Hay gente que no le cae nada. Y mi abuela me decía, la mona, aunque se evita de cera, mona se queda. Pero tú sabes que yo a ellos como que se lo paso el flow. Porque el flow que ellos se ponen como que no trata tanto de llamar la atención. No es como un flow como que llamativo, de que yo sí. Pero, en cambio, hábleme del flow de Tóxico. Te lo voy a robar, oíste. No, porque ellos... Te lo voy a robar. Llámame a un Uber, que me voy. Sí. ¡Abusadora! Ellos tratan de llamar la atención lo que no llama la atención. Pero no es una ropa tan llamativa. Yo no sé si tú me entiendes. Vamos a dejar el show. Hasta los colores y toda la vaina. Lo que no es... Ay, no, mira. Deja el show que no hay tarima. Aquí lo que es cámara, tarima no. Es la luz que la voy a tocar. Porque eso yo sabía, porque yo me estaba viendo morenito. Digo, me estoy viendo muy oscuro. ¿El gringo? El negro. No, es que el prieto comida del puerco. Ay, no. Tú eres mi papi. ¿Entiendes? Me disculpa. Tenemos la 3P. Perra. ¿Cuáles son las 3P? Qué sé yo. Yo dije... Pero a mí me gusta Tóxico, yo no sé por qué. Claro, hasta yo no sé por qué. Oye, güey. Ni yo sé por qué me gusta Tóxico. Para mí, para mí, personalmente... Yo sé que él no tiene el gran flow. Pero para mí Tóxico tiene más flow que el otro natra. Para mí. Desde mi punto de vista. Gracias a Dios que cada cabeza es un mundo. ¿Qué tú vas a decir? Mira. Dilo, dilo. Ellos... Te han quedado de flow. No, ellos te han quedado de flow. Por más que ellos Gucci se tire... Ellos no te han quedado de flow. Ellos no te han quedado de pelcha. 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 Pero yo te estoy diciendo porque el flow lo lleva... Eso va con la mano. O sea, cuando tú te tiras tu flow, es porque tú tienes un tigre que tú sabes o que tú sabes ponerla. Sí, sí, sí. Pero, espérate. Cuando hablamos del flow de vestimenta, ellos no te han quedado de flow de vestimenta. Ellos no te han quedado de flow, ellos te han quedado de pelcha, eh. De pelcha. Por eso mismo que ellos estamos diciendo. No, tú estás riendo. Eso es lo que están diciendo ustedes. Lo que vas a que tú te estás diciendo al revés. Que por más diseñador que ellos se tiren, No te confundas. Cuando viene uno va a Bullington y sale más rankeado. Es lo que te estoy diciendo. percha. Ellos, porque flow tienen. ¿Flo tienen el guay? Sí, lo que no tienen en el baño. Yo no sé si porque a mí como que a lo foco no sé. O yo lo veo como que ok. Sí, te prende la vainita. No me la prende, pero me digo. Te lo dejo ahí entre dos. Él se ve como, no morbo, sino como que lo veo como que ok. No, no digo yo, no digo yo. Coño, pero diálogo. Cuando él quiere hacer la bebe entera y se la pega después. Sin maltrato a la mujer. Oye, sin embargo, Juan Luis que está empezando su podcast ahora no le prende nada a ella. Mira, como nos estamos saliendo un poquito del tema, vamos a volver porque quiero aclarar algunas cosas. Estamos hablando de los viajeros de aquí, de Estados Unidos. Estamos hablando de todo lo que aparezca. Y también, pero vamos a volver al principio de los viajeros que viajaron a República Dominicana con ganas de impresionar y adivina quién, el 2024. Ya no dan para. No impresionamos. No, eso se quedó para atrás en los 70. No impresionamos porque yo te voy a decir una verdad. A mí nadie me pregunta que si yo viajo. Cuando yo estoy en un sitio, ¿dónde tú eres? Yo le digo de Bonau. El problema es como tú quieres llegar. Hay personas que yo he visto que llegan a República Dominicana y allá le piden la licencia o le piden su vaina y tienen cédula de Dominicana y no quieren enseñar a Dominicana. Hasta aquí yo de mi cédula Dominicana. Entonces, por ejemplo, mira la diferencia. También se trata de humildad. Porque, por ejemplo, yo llego a República Dominicana. Lo primero que hago es desde que llego, saco mi cédula y allá tengo mis dos tarjetas dominicanas. Yo no ando pagando de que con tarjeta de aquí yo pago con mis tarjetas dominicanas. Te cobran más como quieras. ¿Cómo que te cobran más? Ay, sí. No, yo le deposito... No, mis tarjetas dominicanas. Mis tarjetas dominicanas. No, no, no. La de aquí. Si tú le usas la de aquí y allá te va a dar más interés. Yo uso la de allá, pero es lo que te estoy diciendo. Tú llegas a los sitios. Yo cada vez que vengo de allá vengo siempre con 15 mil pesos dominicanos. Desde que yo llego, yo empiezo a pagar. Desde que yo me voy para allá y empiezo a pagar con pesos dominicanos. Es como tú llegas. Si tú vienes con esa gana de aparentar... El error más grande que tiene nosotros que vinimos del barrio. Creo que ninguno de aquí se crea ni que es que Antinio. Hay una verdad. No, negativo. Ok. Todos y todos vinimos del barrio. Yo no, yo no. Usted viene del otro brazo metido de cantalabrana allá atrás. Coño, qué fue. Nosotros, ¿verdad? Nos criamos en barrios, ¿verdad? Afortunadamente, fuimos de los pocos que salimos de los barrios y nos hemos superado porque tú el que va a un barrio es lo mismo de las infancias de nosotros que están la mayoría en los mismos o llevándose de los San Quintín. ¿Qué pasa? El rol garrafal que tienen los viajeros. ¿Cómo tú puedes ir a tu barrio donde tú te criaste? A Echavaina. A Echavaina. Háceles bultos. Ay, no. ¿Cómo en tu barrio tú quieres ponerte todas las cadenas, las prendas? ¿Cómo tú puedes agarrar y llegar a tu barrio? Y, por ejemplo, ¿cómo yo vengo a un chamaquito frente a los panamíos que tal vez tienen la necesidad más grande del mundo y no han comido? Yo voy a pagar ahora una Yanique y que yo vengo de Ike. No sigas sacando esos cuartos. Es el mismo, es el mismo pana. No saques esos cuartos que lo han trajo al caos y no puedes mencionar eso. Ya tengo una olla. Dígame 100 de eso, ven. Tú no vas para dominicanas, coño. Resuvi. Mira, mira. Esos son los mismos pana que están pasando... De verdad, por lo dices para atrás. Escúchame, escúchame, escúchame. Esos son los mismos pana que están pasando la mil y una. Te ven con el fronteo, te quieren como pana, pero no lo dudan dos veces a decirle al otro pana. La necesidad. Güey, brother, mira, tengo un pana que llegó de allá. Tiene dos días aquí. Mira, te voy a contar una que otra. Anda así, así, así. Por favor, vete y dámelo un tablazo. Y ya, hermanito, como se han visto, pilas de casos. Por eso, este ser viviente que está aquí, cuando va a mi barrio, hermanito, yo ni me cambio, bro. Yo ni me cambio. Me voy a hablar de una... Franelita y chacleta. Franelita y chacleta. Una bermudita, una flanela y para mi esquina. Yo compro una docena de franelas. De franelas blancas. Y negra. Y yo tengo... Porque vuelvo... Yo siempre me tiro al muerto, pero le voy a decir, Este es Edida, ¿verdad? Ese mismo. Yo estoy alto de velo. Pero yo te enseñé a ti, no a un solo. Yo tengo... Yo tengo y lo pueden... Me pueden... Mira a la India. India, dilo allá atrás, India. Y le pueden enseñar... Y le puedo enseñar. Yo tengo seis Adidas del mismo color. Al igual como tengo diez franelas del mismo color. Negra. Y yo puedo llegar a mi casa y enseñarles un video. Yo me pongo todos los días la misma vaina. Agarro Fuan, Fuan lo mismo, que no tengo ese tiempo. Y tengo un hiperclose, pero a mí me gusta eso mismo. En Dominicana, una franela, diario así mismo. Más mamá lo sabe. Una franela y un vaina. A mi mamá le dijo un chamaquito, pero maca, ¿y es que el hijo tuyo no se apega? De verdad, porque tú sabes que los barrios no cogen esa. No se cohiben. El que tiene su vaina es como así como hendi, lo dice de una vez. Como la madrina, lo dice. ¿Qué pasa? Le dijo un chamaquito a mi mamá, y es que fulano no se apega esa misma ropa todos los días. Entonces un día mi mamá me estaba lavando la ropa y vio que habían 12 franela igual y como 8 pantalones igualitos. Ahora, cuidado si le reponga la cara a esa muchacha. Ahora, yo lo que digo es esto, bro, yo lo que digo es esto. Por lo menos, por lo menos, usted tiene que ser un viajero demasiado duro, 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 para ir a meter cabra por lo menos a mi bloque, a los minas. No, tiene que ser un capricornio. Tiene que ser un magnate para meter cabra. Yo te voy a decir algo. Los viajeros ya no meten cabra. Ahora, sí se diferencian. Claro, el cloncito. La piel. Tú me dijiste ahorita que no, que tú llegas, que sí o qué. Pero tú me vas a decir a mí, Capri, que tú llegas y por más que la mujer allá tenga aire acondicionado, se nota el cambio. Sí, claro, claro. La piel. ¿Por qué se suele Santo Domingo? Sí. Acaba. ¡Den la madre! Si te das cuenta. ¿Tú ves que yo era rubio con los ojos verdes? Sí. Ok. En tu otra vida. Si te das cuenta, fíjate aquí, ¿verdad? Aquí, ahora mismo estamos en verano. Tú no coges, miren, ni que te bañen, ni que te se pillen con cloro. Estamos en verano aquí. Ese peor es cenizo. Ahora mismo estamos en verano aquí, ¿verdad? Y tú agarras y cuando tú sudes y de todo, tú te bañas. Fíjate en Dominicana. Tú coges un ching de sol y te bañas en Dominicana y tú te das cuenta como tú botas. Dime, tú llegas blanco allá. La piel muerta que tú botas allá. Tú llegas blanco allá. No llego blanco, pero soy más claro que los mismos chamaquitos que los mismos morenos. Me veo diferente. Tú eres más claro que los morenos de allá. Me veo diferente. Enfócame esa mirada. Enfócame esa mirada. Tú llegas blanco allá. No, blanco. Pero se ve mal abajo. Mi amor, la única vez, te voy a decir algo, la única vez que fui blanco fue hace tres semanas cuando me quemé, que tenía ese brazo blanco, blanquito, para que tú veas y volvió a ser negro. Está igual que es Randy y que vive en mi casa, mi amigo y hermano Randy. Negrecito. Y que yo vengo para acá a coger color porque yo llevo blanquito y yo nada más lo miro. Está loco. Mira, una vez yo en una tuve una pesadilla. Yo soñé que era blanco y sin flow. Es una pesadilla. El flow está siendo negro. ¿Tú sabes algo? Pero yo soy blanco y tengo flow que lo que tú dices. Nadie quiere ser negro en la vida. Espérate, que se va a armar el debate. Yo soy blanco y yo tengo más flow que tú y más flow que tú. ¿Y qué es lo que? Yo tengo más flow que los dos porque yo soy el color tuyo y el tuyo ligado. Ay, te metiste. Ay, no, mira, yo no puedo con esto. ¿Puedo hablar? Sí. Ok, gracias. Le voy a contar una anécdota que viví volviendo al tema para atrás de los viajeros en Santo Domingo. Es algo que yo vivo muy frecuentemente cada vez que voy a Santo Domingo. Yo tengo una amiga que le gusta aparentar mucho. Ella es de las amigas que ella compra su ropa de marca. Tú sabes de quién hablo. Ella sí va allá y ella tiene que rentar un jipetón porque ella es ella. Y eso está bien. Yo se lo respeto porque es su opinión y es su forma de ser. Su vida. Exactamente. Yo ando en un carro Kia. Es el que yo no pago. No me cobran nada por ese vehículo. Yo no pago eso. Le echo dos mil pesos de gas y ando el país entero de las cuatro esquinas. De gas. Ella anda en una etufita eléctrica. Sí. Y soy muy feliz ahí. Esa etufita eléctrica me lleva a mí donde te lleva a la Mercedes que tú rentas. Así mismo. Donde no te lleva. Entonces, en estos días, una vez estaba allá y salgo en bata. Mi abuela me mandó a comprarle algo, una carne en la carnicería y salgo en bata a comprarla. Y a ella, una persona de freca me tiró una foto a mí y se la mandó a ella. Ella me dice, ¿Cómo tú haces eso en piedra blanca donde son tan fijones? ¿Cómo tú andas así? Yo viviendo allá andaba así. Yo no voy a dejar de ser yo porque una gente quiera... ¿Tú me entiendes? ¿A quién le voy a frontear en mi pueblo cuando hay mujeres que quizás están mejor montadas que yo? ¿Cuál es la necesidad? Ella está con más dinero allá. ¿Y por qué si ella anda en una pa' soles rolos yo no puedo ir a la carnicería en bata? Claro. O que no puedo caminar a pie. ¿Por qué? Yo ando en mi barrio con mis dos perras así. Yo ando en lo que yo pueda y visto como yo puedo y bebo lo que yo... Lo que bebo es brugues y veces lo que bebo. Porque te gusta. Eso es lo que me gusta. Porque, por ejemplo, que al final uno es... A veces hay personas que son esclavos de los viajes por el fronteo. Exactamente. Hay personas... Exactamente. Hay personas que viajan... Los diciembre... Sí. Diciembre... Y está mal. Semana Santa. Hay gente que la Semana Santa no se quedan. Yo lo que digo, ¿para qué viajar? ¿Para qué? ¿Para ustedes durar una semana en el patio y estar desgranado y después tener que estar vendiendo allá los trapitos? No, porque no está mal. No, no. Llega aquí y no tiene lo de la renta. No. No, no, no. Viajar no está mal. Llega allá a frontear y usted desgranace a la semana y después anda... Dice, mira, yo tengo este polochecito que marca tal. Mira, tengo tal tenis. Vamos a venderlo. Eso yo lo veo que ya... Para eso ni viajes. Yo digo, mira, si tú viajas por vacaciones, las vacaciones son planificadas. Las vacaciones han de ser tus vacaciones. Ha de ser un tiempo libre de trabajo que tú tienes que disfrutártelo. Por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Me dicen los muchachos, me critican, no, que tú viajes en primera clase. Son mis vacaciones. Cuando yo viajo en primera... Yo viajo, mis vuelos son comprados meses anterior. Primera clase. Cuando viajo a Dominicana duro dos meses. Pero cuando vengo, yo duro una semana antes de yo empezar a trabajar. Si yo tomé mis vacaciones, tengo que tener una semana antes de empezar a trabajar. Yo he visto gente que han tenido que venir del aeropuerto corriendo por el warehouse. Yo también. Yo me cojo mi semana. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque son planificadas. Porque aunque son vacaciones, yo no voy a descansar para allá. No. Vida real. No descansa menos. Yo vengo allá para acá y que descanso de las vacaciones. Yo vengo allá para acá y descanso. Ha descansado de las vacaciones. Sí, claro. Eso es así. Pero eso es cuando tú viajas planificado. Cuando tú viajas realmente porque tú quieres ir a disfrutar con tu familia, a disfrutar de tus vacaciones. No porque tú vas con el compromiso, como tú dijiste. Hay personas que viajan por compromiso. No, tú fuiste que lo dijiste. Por el compromiso ya simplemente de viajar. Y tienen aquí que el día hace porque, mire, yo tengo ya cinco años yendo toda la Semana Santa. Si no voy a esta Semana Santa me van a acabar. Pero se lo está llevando San Quintén aquí. Bueno, después tú sabes la gente que debe dinero. Mira, le debe a la tarjeta de crédito porque lo cogió para comprar ropa para ir para Santo Domingo. Compró tenis, compró el vuelo. Le debe al pana porque le cogió pretao para poder comprar el pote de romo allá en Santo Domingo. Le debe a la mamá allá en Santo Domingo. Se quedó sin dinero allá y le dijo me preta a metálico. No me hagas el lío allá. Bueno, por lo menos tienen la referencia de que como son viajeros o hay fulano. Al viajero le preta en fácil. Sí. Ahora, ahora, yo lo único que yo voy a decir, le voy a decir una cosa. Si usted va a viajar y usted va en el avión, en el aeropuerto, usted entra a otro Flowel Podcast en YouTube, le da suscribirse, dale like, comentar y compartir este video porque si no, no estamos en nada, mi gente. Seguimos con nosotros en otras plataformas. Claro que sí, en las plataformas digitales. Están ahí abajo. Los Instagrams. ¿Puedo decir algo? Claro, si usted quiere, si no, le cobramos. La gente que está allá, lo único que yo le pido, yo lo quiero mucho, pero déjenle más la maña de que uno llegue, los primeros que preguntan cuándo llegaste y cuándo te vas. Ay, sí. ¿Por qué la gente dice cuándo te vas, el primer día, cuándo te vas? Yo le digo que no sé, no tengo vuelo. Dejen eso, eso es lo que quiere gozar. De que uno quiere comer su comida caliente y gozar. Coño. ¿Cuál es la primera comida que tú quieres que te preparen cuando tú llegas? Chay, muchachos, pregúntame a mí. Guandules con coco, huevo frito y arroz blanco. Guandules con coco, huevo frito y arroz blanco. Hablo, coño. Sí. Vamos por ahí. Mamá, ya usted sabe. A mí, a mí, a mí. Pero a mí me gusta cuando yo freno, yo tengo que irme por Santiago porque yo tengo que ir para mi campo, para que me cocinen allá en el fogón. Ok. Yo no pregunté por los demás. Con carne de cerdo, quizá. Y un aguacatito, baby. ¿Y tú, y tú? Yo me paro en pica-pollo Ángela. Ahí salió mi tío. El diablo salió un catarro ahí. Ya, yo sé, no con eso. Estoy mala. Estoy malo. Señor, me viene porque yo obligado, miren. Enferma. Es que ese contrato salió caro a mí. Sí, Gamelia. Gamelia Alcántara. Me jacto de la abuela mía porque no tengo fondo. Eso es cómicamente que llego. Me jacto de papi. Una de fritura me paro en tu aparte. Yo no tengo fondo, ¿verdad? Y si ella pasa por una calle y tú te estás comiendo una arepita, ella te dice ¿Dónde tú compraste esa arepita? Ella se para y te pregunta. Literal. Literal. Y va y la compra y dice yo no puedo ir a una gente comiendo. Espérate, Joel, ¿qué es lo primero que tú quieres comer cuando tú llegas allá? Yo no sé. Yo no voy con eso. Tú no vas con eso. Bueno, yo literal, lo primero que yo hago cuando yo llego... Es que ella en Villa también hay una calle. Es como la gente que no le da hambre. Pues yo no me jacto. Mira, cuando yo llego allá yo lo primero que hago como en la casa de mi papá porque vive cerca del aeropuerto y luego de ahí sí o sí me tengo que comprar un pica pollo joa. Eso te iba a decir. Un pica pollo joa. Eso te iba a decir. Eso no me nombres, nosotros como los mineros no podemos ir a los mineros. Es comida porque no me nombres. Donde quiera, frito y frito. ¿Tú has comido pica pollo joa? Claro que sí. Mire, el mejor pica pollo de ese pueblo de ese pueblo. Claro que sí. Y de hecho a Ángela de ahí a ahí. Cuando quieras. Los mineros que me digan si el pica pollo me da el mejor pica pollo de ese pueblo de la mitad del mundo. No, yo te voy a decir algo a ti. Me tienen jarta. Bueno, es que la verdad. Ya, no, no, no. Es que mami, que no somos barrios. En todo no tienen muchos déficits, cariño. ¿Cuáles son esos? Ni uno. Los hombres no sirven los mineros. ¿En qué sentido? ¿O me equivoco? ¿En qué sentido? ¿Me equivoco? ¿En qué sentido? ¿Sirven los hombres mineros? ¿Habla? ¿En cuál? ¿Habla? ¿Di algo? ¿No sirven? En todo el sentido de la palabra. El hombre minero no sirve. Habla, no sirve. Dale, que yo hablo tú. Sí sirven porque duraste mucho como uno. Defiéndelo. De tus cualidades. ¿Por qué no me ha mandado nada? Defiéndelo tú. Güey. ¿Cómo tú me vas a decir que no hay manada en Estados Unidos donde habemos dos ciento y pico millones de habitantes? El que se pegó fue ese. Ya, hago lo que hay. El que estaba ahí. Él ni fue el que se pegó. Usted fue el que lo buscó. Bueno. Usted se lo violó. Usted fue el que eligió mal. No me arrepiento. Pues está bien. Pues no te diciendo que no sirve. Pero además de con los mineros de mi vida. Déjame estar grabándome cuando me estoy cayendo. Atención, mi gente. Esta silla está mala. Si hay una forniture, así que se dice, una forniture por ahí que quiera hacer una colaboración con nosotros, que nos quiera regalar cinco sillitas porque estas están desde Granada de Guantú. Porque mi rellita somos una leche. Nosotras de un día. Cinco sillitas. Cinco sillitas. No me cabe aquí. Capri, que ya estoy lleno de Oreo contigo. ¿Oreo? Nosotros lo que somos es una leche. ¿Qué leche eres tú, muchachos? No, yo soy un chocolate. Yo soy un chocolate. Como los mineros. Hay que ganarnos nuestra banda. Sigue en tu mundo naranja con leche. Ya morí soñando, mijo. Yo no te beso. Yo no te andé nada. Probé un los mineros una vez. Dije, para ver que el ok. Dije, y esto era. Yo no fui a buscarlo. Yo no fui a buscarlo. No, él llegó solo y no lo tuve que buscar. Exacto. Bueno, mi gente, yo le voy a decir algo. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo la dos sangre, pero yo nací en Nahu y me crié en los minas. Yo no soy los mineros 100%. Ni en acuerdo 100%. No, pero me crié desde los cuatro años. Mi amor, mi amor, desde los cuatro años vivo ahí, me crié ahí, estudié ahí. O sea, tú me excusas. Discúlpame. Ahora, me gusta, me encanta mi campo, me encanta mi Nahu, no lo cambio. Si de aquí, de Estados Unidos, yo tengo que vivir en la República Dominicana y me dicen, Nahu o lo minas, Nahu. Yo, este soy yo, no sé lo demás. Ah, sí. Yo nací en Villaltagracia y me crié en la capital. Si a mí me dicen ¿para dónde voy? Para Villaltagracia. Y si me ponen a coger mi campo, no, un campo de Santiago metido para allá. Un campo de allá. Oye, para más decirte, Haití nos queda como media hora por dentro. Diablo. Donde diablo tiene un campo de ajabón. Ah, tú eres de ajabón. Y un campo de ajabón. Yo le digo mucho a vaina a Lome Cabrera. A Loma. Nosotros somos como 45 minutos antes de Loma. Antes de Loma. Yo no, yo soy de los cueros de Bonao. A mucha honra. ¿Cómo dice la canción? Así se menean los cueros de Bonao. Esa. No, 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 no. Se menean. Los cueros de Bonao. Mi gente, recuérdense muy bien. Suscribirse, dale like, comentarles y comparte este video. Y tenemos aquí a Joel TV Show. Y recuerdo. Tenemos a Capri, tenemos a la madrina, tenemos a los Wanky, tenemos a Kenji Ten aquí en el medio. Así que esto es otro flow. El Bocas. Y recuerden que no somos indios. Mira. Y recuerden